El conocimiento técnico para tus funciones es tan importante como la personalidad que se requiere para realizarlas. La resolución de problemas, comunicación, organización y colaboración son algunas de las habilidades suaves más difíciles de encontrar en puestos clave. Por ello, el Colegio de Contadores Públicos de México crea habilidades personales para los negocios, una nueva división de capacitación. Consulta los talleres y los cursos que tenemos disponibles y aprovecha estas herramientas para impulsar tu desarrollo profesional.